Ok, vamos a empezar orando ya chicos. Yo junto mis manos cuando voy a orar y cierro mis ojos cuando voy a empezar. Cerramos nuestros ojitos chicos para darle gracias a Dios. Flavio, vamos a orar. Nos juntamos nuestras manitas y cerramos nuestros ojitos. Mis disculpas, mi audio, no lo puedo escuchar lo que está hablando. ¿No me escucha? No me diga. No. Yo tampoco. ¿Quién no me escucha? Ay no me diga. No le escucho nada a mí. A ver, Mía, ¿me escuchas? ¿No me escucha? Ay no me diga. Ay no. Sí, te escucho. A ver. Te escuchamos. Te escuchamos. Misael, ¿me escuchas? ¿Misael, me escuchas? Misael, te escucho. ¿Qué tal? Misael, te escucho. ¿Sí me escuchas? Sí, Misael. Ok. Misael, ¿tú me escuchas? No, no, no. Misael, ¿me escuchas? Flavio, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, ok. Mía, ¿sagaste y no me escucha? A ver, ¿qué pasó? A ver. Vamos a ver. Ok, chicos, vamos a orar porque, Mía, ¿me escuchas? Mía, ¿me escuchas? Mía, ¿sagaste y no me escuchas? Ok, chicos, vamos a orar. Juntamos nuestras manitos. Llegamos nuestros ojos para orar. Sí, claro. Y vamos a decirle, gracias, Señor, por este día. Porque a pesar de los problemas podemos conectarnos nuevamente. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo. Porque también traerás a nuestros demás amiguitos a esta clase. Te dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya está, chicos. Muy bien. Mía, ¿me escuchas? Mía, ¿sagaste y me escuchas? No me escuchas, chiste. Ok, vamos a empezar viendo qué día es hoy. A ver, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas qué día es hoy? ¿Te recuerdas qué día estamos hoy? Miércoles, mi. Miércoles. Miércoles de mi el. Mi miércoles de mi el. ¿Ves a la abeja ahí? ¿La abeja, miércoles de mi el? ¿La viste la abeja? Miel. Hace una rica miel. Abeja, mi. Abeja. Ajá, la abeja. Muy bien. Muy bien, chicos. Y ahora te voy a contar una cosa. Tú trajiste esta hojita de aquí. A ver, cuéntame, la has traído. Trajiste esta hojita de acá. ¿Tienes esta hojita? ¿Dónde hay un niño y una niña? ¿La tienes ahí? Ay. ¿La tienes? ¿Sí? Ok. Esta hojita la vas a trabajar junto conmigo. ¡Mira, mi papá! Muy bien. ¡Ya la viste! Muy bien, excelente. Vas a trabajarla junto conmigo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Ya, mi! Tú vas a escoger un plumón del color que más te guste. A ver, escoge un color, un plumón del color que más te guste. A ver, Flavio, vamos. ¡Mía, vamos! Vamos a escoger un plumón del color que más te guste. ¡Vamos, Flavio! Ya está. Y vas a trabajar junto conmigo. ¿Qué vas a hacer? Vamos a contar cuántos niños están conectados ahorita. A ver, tú vas a hacerlo junto conmigo. Tú vas a hacerlo junto conmigo. ¿Está bien? A ver, vamos a dibujar aquí. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Tú dibujas junto conmigo, no te olvides. A ver, a ver, a ver. Vamos a dibujar. ¿Cuántos niños han venido hoy? Ha venido. ¿Quién ha venido hoy? Ha venido. Flavio, le hacemos un palito. A ver, tú también hazle un palito en los niños. Porque está Flavio y está... ¿Quién más está? Misa, él. Muy bien. Dos niños han venido hoy. ¿Cuántos niños han venido, Flavio? Dos niños. Entonces, le hacemos dos palitos en los niños. A ver, tú después me vas a contar, ¿ah? Y ahora le vamos a poner a las niñas. ¿Cuántas niñas han venido? A ver. Ha venido... Mía Oliva. Mía Oliva. Mía Oliva. Y también ha venido Mía Zagastegui. Muy bien. Dos niños y dos niñas. Excelente. En este cuadradito de aquí, vamos a escribir el número uno y dos. Vamos a escribir el número dos. A ver, hazlo tú. ¿Tú puedes hacerlo ahora? Muy bien. Y en las niñas, también vamos a escribir el número dos. ¿Cuánto será dos niños más dos niñas? A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto será dos más dos? Uno. Dos más dos igual. Cuatro. Muy bien. Volvemos a contar, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Es cuatro. Excelente. Entonces, aquí abajito tenemos el número cuatro. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Cuántos niños hay? Una niña, una niña mía, otra niña mía. ¿Cuántos colitos hay acá? A ver, muéstrame tu hoja. ¿Verdad? ¿Cómo quedó? Excelente. Muy bien, Misael. A ver, Mía Zagácegui, muéstrame tu hoja. Uy, mi oliva, no lo veo. ¿Cuántos? ¿Uno más uno? A ver. Muy bien, ya lo vi. A ver, Mía. Oliva, Mía Zagácegui. Muy, excelente. A ver, Flavio, tu hoja. Dos. A ver, Flavio. Dos, cuatro, cuatro. Excelente, chicos. Muy bien. ¿Se ven? Ahí está. Excelente, Flavio. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a observar. Vas a mirar lo que yo te voy a enseñar ahora en la pantalla. ¿Sí? Y después tú me vas a contar qué cosas has visto. ¿Está bien? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Por ahí solamente escuché al... Sí, sí. Ok. Excelente. Ahora sí. Ahora sí. Cerramos nuestra boquita y abrimos bien nuestros ojos para ver. Vamos a hacer. Yo te voy a enseñar y tú me vas a decir qué cosas estarás viendo por aquí. A ver. ¿Qué cosa vemos en ese dibujo? ¿Vemos manzanas? ¿Son manzanas? Sí. ¿Qué cosas son? Mesas. 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 Muy bien. Mesas. 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 Es verdad. Y esas mesas... Mesas. Tables. Tables. Muy bien. Mesas. Tables. Muy bien. ¿Y esas mesas son iguales? No. ¿No? ¿Es que no son iguales? A ver, cuéntame. Este. A ver, ¿todas son iguales las mesas? Hay un cuadrado. ¡Muy bien! ¡Excelente! Mira. Hay un círculo. No. Ajá. Excelente. Muy bien. Esta mesa roja... Yo soy solo de círculo. Ajá. ¿Qué estoy usando? Esta mesa roja, como dicen ustedes, tiene forma de círculo. Es redonda. Esta mesa celeste también es redonda. Y esta mesa verde es redonda. ¿Y esta mesa de acá es redonda? ¿Verdad? No. No, ¿verdad? Esta mesa tiene forma de rectángulo. Más largo. Rectángulo. Este es rectángulo, pero tiene dos lados más largos. ¿Ves? Muy bien, chicos. Han observado muy bien. Ahora, te pregunto. ¿Y esta de aquí? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Qué será todo esto de aquí que vemos? ¿Serán sillas? ¿Mesas? ¿Qué será? ¡Torta! ¡Torta, mis! ¡Torta! ¿Qué son tortas? ¡Es torta, mis! ¡Mes de torta! Muy bien. ¿Y a ti te gusta la torta? ¡Sí, mis! ¡Mes, qué rico, ¿no? ¡Mmm! ¡Mmm! Ok. ¿Y cómo las tortas son iguales? ¿Tienen la misma forma? ¡No! 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 ¿Verdad? Son tortas. ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¿Verdad? Son rectangulares. ¡Uy! Son rectangulares. Estas tortas. La del sanito tiene forma de rectángulo. La del niño con globo también tiene forma. Tiene tres rectangulares. La de Pocoyo también es rectangular. ¿Qué forma tiene? ¿Rectángulo? Círculo. Círculo. ¿Verdad? No son iguales estas tortas. ¡Excelente! Muy bien, chicos, a ustedes. ¡Excelente! Muy bien. Ahora sí. Necesito que me muestren la página de su libro donde está la Miss Brenda con Flavio, con Mía Zagácegui, con Mía Oliva, con Misael. ¡Ahí está! ¡Ahí están ustedes! ¿Ves? Ahí están ustedes. Estoy yo con ustedes. Nos tomaron una foto. Y ahí estamos. Ahí está Misael también en la foto. ¿Ves? Riéndose, Misael. La hoja. Está en la hoja de tu libro. Muy bien. Ahí también está Mía Zagácegui. Está recortando una hojita a Mía Zagácegui en la foto. Mía Oliva está formando ahí su dibujito. Está pintando una hoja. ¡Qué linda, Mía Oliva! También está Flavio. Ahí también está Flavio. Arreglándose su mandil. Está Flavio ahí. Muy bien. Esa hoja es. Excelente. Vamos a agarrar un color que más te guste. A ver cuál es el color. No plumón. Vamos. Esa. Muy bien, Mía Zagácegui. Vas a agarrar un plumón que más te... Un color. Color, color. Me confundí. Color. Color, color. Ya. El color que más te guste. Quiero que mires las mesas. Quiero que mires las mesas. ¿Las mesas donde están trabajando los niños de cuatro años serán iguales? No, ¿verdad? Hay mesas que tienen una forma y hay otras mesas que tienen otra forma. Escúchame bien. Con el color que tú has escogido, vas a colorear las mesas que son iguales. Las mesas iguales las vas a colorear. A ver, colorea, colorea. No te puedo enseñar mi hoja porque yo ya hice mi tarea. Entonces, después lo vamos a chequear juntos. ¿Cuál es? Las mesas que son iguales. A ver, ¿cuáles son las que tienen la misma forma? La vamos a colorear. Muy bien, Mía Zagácegui. Uy, muy bien, Flavio. Flavio escogió el color verde. Muy bien, Mía Oliva. Muy bien, Misael. Excelente. Acuérdate que con ese color vamos a colorear solamente las mesas que son iguales. Ah, estos chicos han estado muy atentos. Se han dado cuenta de que las mesas redondas son las que son iguales. Muy bien, Misael. Excelente, Misael. Esas son las mesas de los niños de cuatro años. Muy bien. Muy bien, chico. Excelente. Muy bien, Flavio. Muy bien Misael Excelente, muy bien Excelente, muy bien Ya estamos Muy bien mi oliva Ya está Muy bien Flavio Muy bien Isabel ¿Cuál es la otra que se parece Flavio? Ajá, muy bien Esa también la coloreamos ¿Mis? ¿Con el mismo color? Puede ser, sí Mejor para que sean iguales del mismo color Verde Bien Flavio Qué lindo Misael Ya está Muy bien chicos Estás como Ahora Vamos Mía Jimena Siento en calor Mía Jimena Tanto pintar Hasta luego Ya está Muy bien Misael Excelente Ya está Ya está Ok Los que ya terminaron Van a escoger un plumón Un plumón que más te guste El color del plumón que más te guste Misael y Mía Sagastri ¿Qué color escoges? ¿Ya escogiste Misael tu color favorito? Ok Con el plumón Vas a hacerle puntitos Puntitos a la mesa que es diferente Muy bien La mesa rectangular Excelente Vamos a hacerle muchos puntitos Despacito nomás Acuérdate que es plumón No es martillo Si no Se mete la punta Despacito Con paciencia Ajá Muy bien Misael Ya está Muy bien Flavio Escoge un color que más te guste ¿Cuál plumón te gusta? ¿Cuál plumón te gusta? ¿Cuál? El azul Ya Hazlo puntito Hazlo puntito A la que es diferente ¿Cuál es diferente? Muy bien Mía Oliva Puntito puntito No vayas a pintar bebé Ahora sí Le hacemos puntitos A la mesa diferente A las patitas A la parte que tiene Forma rectangular Terminaste Mía ¿Sagaste ahí? Qué rápido Trabaja esta niña Ahora con sus bienes Será mucho mejor Sí Muy bien Excelente Mía No te olvides De poner tu nombre Mami Pon tu nombre Con tu nombre En la parte de arribita Muy bien Flavio ¿Cómo es mi nombre? Mi nombre Terminaste Misael Excelente Muy bien Ya está Misael No te olvides de poner tu nombre En la parte de arriba ¿Ya pusiste tu nombre? Ah ya ¿Qué le puso a Cris? No lo vi Ok Excelente Misael Muy bien Ahora sí Ya Vamos a esperar A Mía Oliva Que termine Para ver La siguiente figurita Muy bien Muy bien Flavio Muy bien Mía Oliva Excelente Muy bonito Tus mesas quedaron ¿Escribiste tu nombre Mía? Mía Jimena ¿Escribiste tu nombre? Escribo Ya está Ahora sí Muy bien Muy bien Mía Oliva Excelente Suscolita Suscolita es el otro lado Ya está Muy bien chicos Sí Ahora vamos a hacer esa Misael Pero antes de hacer esa Tenemos que mirar esta figurita Mírame acá Misael Misa Mírame Vamos a mirar La pantalla ¿Sí? A ver Vamos a esperar Que nuestras amiguitas Terminen un ratito ¿Ya papi? A ver Ah ya terminó Ok Ah ya terminaste De escribir tu nombre Muy bien Ya está Excelente ¿Sí? Ya tiene mi nombre Muy bien Mi Oliva Excelente Excelente Ya está Ahora sí Vamos a mirar La pantalla A ver Vamos a mirar aquí Yo te voy a mostrar Esta figura Vamos a ver Esta figura A ver Mira Mira ¿Tú te acuerdas Cómo se llama Nuestro amigo? ¿Cómo se llama Nuestro amigo? Se llama Jack Se llama Jack Muy bien Mira Está muy pensativo El día de hoy ¿En qué estará pensando Jack? Su carro Su carro de juguete Su carro de juguete Seguro que él ya terminó Sus tareas Y quiere ir a jugar Con su carro de juguete Fíjate ¿Cómo es el carro? ¿Qué color tiene el carro? Rojo Rojo ¿Y sus llantitas? ¿Qué color? Nela Negras ¿Qué forma tienen sus llantas? Círculo Muy bien Redonda Son sus llantas ¿Verdad? Redonda 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 ¿Y tú crees que hay alguien Dentro del auto? ¿Habrá alguien dentro del auto? Parece Entonces fíjate bien Mira bien cómo es el auto de Jack El que está pensando Es rojo Tiene sus llantitas Rojo Red Rojo Red Rojo Red Claro Tiene sus llantitas que son en forma de círculo Y de color negro Negro Black Black Muy bien Ahora sí Ahora sí Acuérdate Muy bien Sacamos nuestra siguiente hoja Esta de aquí A ver Yo ya tengo Muy bien ¿Dónde están los autitos? Vas a agarrar Ese Muy bien Flavio Vas a agarrar un plumón Que más te gusta Agarrar ¿Qué plumón te gusta? Agarramos El color que más te guste Del plumón Uy ¿Y está en tu hoja para ti? ¿No está? ¿No está? ¿No está la hoja? A ver Y vamos ¿Te recuerdo de qué color era el auto que quería Jack? ¿Te recuerdas qué color era su auto? Rojo, mi Rojo, mi Mi rojo Muy bien Escucha Van a encerrar En un círculo No los rojos No los rojos No, Flavio Los rojos no ¿Cuál más es diferente? Ah, ya Ah, ahí está Ok Agarramos un plumón que más te guste, Misael Sí Muy bien, Flavio El anaranjado Muy bien, mía El anaranjado ¿Cuál más era diferente? Ah, y otro anaranjado Esos son diferentes Cuando dicen diferentes Sí, marcan los diferentes Claro, los que no son de color rojo Los que no pertenecen a Vamos a encerrar Vamos a encerrar los carritos Muy bien, mía Y oliva Ponemos nuestro nombre, mami, a la hoja Muy bien, mía Sagasegui Pon tu nombre, mami, a la hoja A ver, Flavio Sí ¿Cómo te dijiste? Muy bien Excelente Muy bien Buen trabajo Muy bien, Misael Pon tus nombres, Flavio En tu hoja ¿Cuál más es diferente? Muy bien Ponle ahí Solo le hace un punto chiquitito No, no, no Sube, sube Gracias Ya solo un poquito Vamos a encontrar los carritos Que nos gusta a Jack Muy bien, Misael Misael, pon tu nombre Ya está, Minis Misael, mira Muy bien, mía, Oliva Muy bien Ya está Muy bien Misael, pusiste tu nombre No lo vi Ya está Muy bien, chicos Han trabajado Excelente Muy bien, Flavio Excelente, Flavio Ya está Muy bien, chicos Nos encontramos entonces En un ratito ¿Sí? A las once Nos encontramos Para seguir trabajando ¿Está bien? Muchas gracias No se olviden de traer Todos los materiales Ya nos encontramos Les prometo que sí Nos vemos Nos vemos, chicos Adiós Adiós Chao 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 Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.